Bueno, la clave ha sido que he estado saludable y gracias a Dios por brindarme cada día la oportunidad de jugar este juego, que es lo que más quiero, lo que más adoro. Es algo que uno viene luchando cada día y un sueño como he estado, como estoy ahora, que era hacer el juego de estrella, es algo que uno se siente súper fabuloso de poder estar aquí compartiendo con toda esa estrella y así. El equipo quizás no ha tenido el desempeño que tuvo en los años anteriores, están batallando ahí en el centro, ¿qué tiene que pasar en el resto de la temporada para volver a los play-offs? Bueno, el equipo, tú tuvimos una baja hace un tiempo atrás, pero gracias a Dios nos hemos puesto y venimos avanzando para arriba, como siempre. El equipo es un equipo que tiene todo el talento de poder estar en el primer lugar y para allá que vamos. Hay dos preguntas obligadas. Invierno, con los ganos del escogido, posibilidad, y en caso de que Tony y Moisés te soliciten participar en el Clásico Mundial, ¿estaría en disposición de estar en el martes de retirar el bifón o dominicano? Bueno, sí, 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 ya, ya. Ya, ya. Y eso está. Y eso está. Si fuera hoy, ¿ya tuvieras de nuevo bifón? Claro, ya. No, yo lo tengo puesto. Pero sí, sí, estaré en el Clásico, ahí, estaré ahí en el desfil y para allá jugar. Y creo que tengo chance de poder jugar un poquito con los leones para estar ready. ¿Algún mensaje para esos fanáticos del escogido? Bueno, sí, el mensaje es que se mantengan todos ahí activos, dándonos el apoyo a cada uno de nosotros.